Fabián Cubero llegó al parque a buscar las hijas Ahí está, el reencuentro de Fabián con sus hijas Mirá que imagen, mirá que linda imagen El reencuentro de Fabián con sus princesas Ahí está, el abrazo, los besos Fabián lo que me comentó, estuve hablando un poquito con él fuera de micrófono Y él lo que me comenta es, pelado, no quiero mucho bardo Así textuales palabras, porque están las nenas Por favor respetame, sabés que tengo buena onda con vos Y le dije, sí, obviamente, obtenemos unas imágenes Un saludito y nos vamos tranquilos a casa con el deber cumplido Por otro está de mucho mejor humor que Nicole Está muy tranquilo, muy sonriente Se lo mostraba, se lo veía bastante tranquilo a pesar de la situación Corríe, saluda, ahí lo estamos viendo Acomodó a las chicas en la parte de atrás Y de copilota está la vida de Nicole ¿Todo bien vos? ¿Que te organizo la salida? ¿Te organizo la salida? No, no pasa nada Tengo a mi nena hasta acá ¿Ya te mudaste? ¿Ya te mudaste? Tengo a mi nena hasta el auto Perdón, 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 listo Está muy bien Buenas tardes No, 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 no quisimos importunarlo No quisimos importunarlo Yo hice esa pregunta pero me parece que fue un poco desubicada Porque estaban las nenas, no reparé en ese hecho Pero de todas formas me contestó con mucha amabilidad Tranquilo, amable, serio Pero amable No, 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 no No, 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 no